Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy, viernes 12 de marzo, estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa, hondeó un pañuelo blanco en símbolo de que la corrupción acabó, ya que el presidente no es corrupto. Al ser cuestionado, el mandatario comentó que hay un avance asegurando que este delito está disminuyendo porque su gobierno no tolera ni va a tolerar la corrupción. Asimismo, reconoció que es un proceso largo debido a que hay funcionarios con otras ideas, como estar en contra de promover el desarrollo, de invertir en educación y salud, ni estar a favor de la privatización. A pesar de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que dio positivo por COVID en la última prueba que le practicaron, el funcionario fue captado en calles de la Ciudad de México y sin cubrebocas. En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, López-Gatell aseguró que no cayó en ninguna contradicción al confirmar que sigue con COVID y salió a la calle a caminar. La probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas a seis metros de distancia es virtualmente cero, sentenció. Integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas se dieron cita esta mañana en el edificio de la Comisión Federal de Electricidad para solicitar diálogo con las autoridades y exigir que se anule la deuda energética del sector y las tarifas de gas y electricidad. El contingente de aproximadamente 200 personas inició una marcha con dirección al Zócalo Capitalino, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana supervisan cortes viales sobre reforma para dar paso a los manifestantes. Un choque entre un autobús y un camión cisterna cargado de combustible causó la muerte de al menos 11 personas en la carretera Colombia en Salinas Victoria, Nuevo León. Según informó este jueves el gobernador de este estado, Jaime Rodríguez, Protección Civil aseguró la zona por seguridad y cerró la carretera para auxiliar a los afectados, mientras que el gobernador dio instrucciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de ofrecer todo el apoyo a los afectados y lamentó profundamente la pérdida de las 11 familias. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.